Ellos son Los Barranqueños, una familia que se dedica a la creación de contenido de humor a través de las redes sociales. Una iniciativa que nació cuando Diana se percató de la destreza de uno de sus hijos para editar videos, por lo que decidió apoyarlo e iniciaron a crear sus propios contenidos. Nosotros somos creadores de contenido, llevamos un poco más de un año haciendo contenidos de humor y pues hacemos contenido netamente familiar, lo que vive una familia típica latinoamericana. Empezó porque mi hijo descubrimos que tenía como ese donde pronto de coger y editar un video, él hacía videos de pronto de terceros, los cogía, los editaba, los subía, le iba muy bien. Entonces yo le dije, ¿por qué no sacas tu cara? Hagamos videos, yo te colaboro, hacemos un guión y nos ponemos entre todos. De ahí fuimos metiendo a toda la familia. Posteriormente nació el proyecto de la venta de almuerzos a 3.500 para aquellas personas que no cuentan con los suficientes ingresos o recursos para comprar un almuerzo común y corriente. Ahorita tenemos el proyecto, la labor social de hacer almuerzos a 3.500 pesos para de pronto vendedores ambulantes, mototaxistas, trabajadores informales, personas que tal vez no tengan para un almuerzo de 8.000, 9.000, 10.000 pesos para todos los barranqueños para que puedan de pronto comerse una buena ración de comida, ya que los almuerzos los damos balanceados. No es un montón, pero sí, al menos es como mejor que comprarse un pan con una gaseosa, entonces allá poder encontrar un almuercito balanceado para ellos. Diana habló un poco de cómo es posible sostener este proyecto de los almuerzos con ayuda de algunas personas que aportan su granito de arena. Para los recursos y poder llevar esos alimentos, vamos a fruers, algunas personas nos donan, que verdurita, otras personas nos han donado dinero. Bueno, la verdad es que los barranqueños somos muy solidarios de por sí y gracias a Dios hemos encontrado apoyo en toda la gente. Actualmente los barranqueños se encuentran postulados a los premios CDI Award TV 2024, una convivencia de premiación a creadores de contenido digital. Para votar es súper fácil, ingresan a nuestra página en Facebook, se llama Los Barranqueños y van a ir hasta donde van a encontrar el link, aparece una foto donde estamos los cuatro que estamos postulados y van a ingresar ahí al link, al enlace de Instagram, les va a llevar a la foto en el pie de página, van a encontrar una partecita donde dice votar y listo, oprimen ahí, les va a salir una tablita, nosotros aparecemos de tercero en esa tablita, darle clic ahí y listo. Si de pronto la tablita no les sale, pueden comentar en la parte de comentarios, valga la redundancia, arroba los raya al piso barranquenos, raya al piso 26. Su colaboración será de gran ayuda para que estos creadores de contenido continúen creciendo y apoyando a los más necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!